Yo me dedico al sector de la distribución de bebidas alcohólicas en Cádiz, en la provincia de Cádiz, en el puerto. Llevo 20 años en el sector y la verdad que para mí la importancia del reciclaje, la formación es fundamental, sobre todo para la provincia de Cádiz, donde tenemos esa distancia con el resto de provincias. Es muy importante sacar un poquito de ventaja en ese aspecto. Y la verdad que me ofrecieron realizar el posgrado que realiza SIC y me pareció muy interesante. Además, está apoyado por el Colegio de Economistas de Cádiz y con dos padrinos tan importantes, pues la verdad que era indispensable apuntarse. Y la verdad que me está resultando muy interesante. Tiene una aplicación eminentemente práctica. Puedo aplicar muchísimos conocimientos que tenía en el plano teórico, que no había podido llegar a implementar en el plano práctico. Y me está resultando muy útil y la verdad que muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!